...mundial como el Museo Nacional del Títelo. Pero además de sus atractivos turísticos y culturales, Huamantla es tierra de gente trabajadora, de hombres y mujeres valientes, de personas comprometidas con el progreso del país, pero sobre todo de nuestro Estado. Y como su nombre lo dice, Huamantla es el lugar donde los árboles crecen juntos. Y nosotros, por indicaciones del señor gobernador, tenemos la encomienda de que además de que los árboles crezcan, los habitantes de este municipio crezcan juntos. Por ello, la generación de empleo es una de las prioridades del gobernador Marco Mena. En los primeros siete meses del año, Tlaxcala ha presentado un crecimiento interanual del más del 7.9% en materia de creación de empleos. Y en estos meses se ha ubicado en los primeros cinco lugares a nivel nacional en este indicador. Asimismo, es importante destacar que de enero a julio se han creado casi 5.000 empleos formales, como ustedes lo han venido viendo en las estadísticas. Confío en que este evento contribuirá en la generación de más y mejores puestos de trabajo para la población de este hermoso municipio. De igual manera, les reitero que seguiremos triplicando esfuerzos en materia de generación de empleos, pues el trabajo es el principal medio para abatir las carencias sociales, combatir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de las y los tlaxcaltecas. Agradezco a mis amigos empresarios por la confianza que brindan al Servicio Nacional de Empleo y por permitirnos ser un puente entre el sector privado y los buscadores de empleo. También me complace ver la respuesta tan positiva de las personas que el día de hoy vienen a buscar un empleo. Tengo la certeza que en esta feria encontrarán el espacio laboral que están buscando. También quiero agradecer a nuestros amigos presidentes municipales, Javier, muchas gracias por estar aquí, que próximamente estaremos en tu tierra haciendo una feria del empleo. Muchas gracias, presidente. Y también darle las gracias a mi buena amiga Mari Carmen, siempre con muchas ganas de apoyar a esta sociedad vulnerable, que son las personas con discapacidad, y que prontamente haremos la feria del empleo para las personas con discapacidad y la tercera edad el 5 de octubre, si no mal recuerdo. Sin más por el momento, quisiera decirles que hoy hay 24 empresas que están participando en esta gran jornada, de las cuales tenemos 319 vacantes que se están ofertando. Hoy los buscadores de empleo tienen una oportunidad aquí en este municipio de encontrar un trabajo y lo que necesitamos seguir haciendo es capacitarnos para que ese trabajo sea bien pagado. Para eso existe el Instituto de Capacitación para el Trabajo, porque tenemos que capacitarnos para acceder a mejores salarios. Tenemos que trabajar en conjunto para que el día de mañana la escala siga creciendo como lo ha hecho hasta el día de hoy. El gobernador Marco Mena nos instruye diariamente que conjuntemos esfuerzos, que hagamos esta política integral con los presidentes municipales, como hoy nuestro gran amigo Hasso, y con los presidentes de comunidad, y así en todas las regiones de nuestro Estado, para acuatllubar a que Tlaxcala siga creciendo, y sobre todo que hagamos una gran sinergia de un ganar-ganar, hacer más con menos. Muchísimas gracias a todos, y bienvenidas, y que encuentres el empleo que estás buscando. Muchas gracias. Me voy a saltar al maestro de ceremonias, y le voy a pedir a nuestro gran amigo presidente municipal que nos dé la inauguración formal. Por favor, amigo, si nos haces favor de dar el acto inaugural. Muchas gracias, y agradeciendo a todos ustedes nuevamente su presencia, me permiten, y aquí en la presencia de aquí mi estimado amigo director, Luis Vargas, siendo las 10 horas con 22 minutos de este día 6 de septiembre del año 2017, declaro formalmente inaugurada la jornada de empleo en esta ciudad de Huamanda, organizada por el gobierno del Estado. Muchas gracias, y que sea para el bien de todos los buscadores de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente municipal, contador Jorge Sánchez Jaso, y licenciado Luis Vargas González. De esta forma, damos por finalizado este acto, e invitamos a nuestras autoridades y a todos los presentes a realizar el recorrido por las instalaciones de esta jornada de empleo Huamantla Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Buenos días, vamos a iniciar nuestro recorrido. Por favor, buenos días, la empresa Lecker, le pedimos si nos puede comentar los vacantes que están promocionando en este evento de feria de empleo. Buenos días a todos. Los vacantes que tenemos por el momento son ayudante general en el área de tapizado, en el área de postura y en el área de almacén. Quien guste de dejarnos su solicitud, bienvenidos. La recibimos con mucho gusto. Muchas gracias. Con permiso, por favor. Gracias. A la empresa continuamos con nuestro recorrido. Encontramos a Administración Soriana Huamanta. ¿Podrías comentar cuáles son las empresas que están promocionando en esta feria de empleo? Claro, buenos días a todos. Las vacantes con las que contamos ahorita es un ayudante general en el área de farmacia y en el área de barrotes. Nada más en el interés de solicitud, nada más en la siguiente entrevista y bueno, ya que acordamos la asociación de la vacante. Muchas gracias. Continuamos con nuestro recorrido. Centrix, buenos días. ¿Te gustaría comentar cuáles son las vacantes y cuántas plazas se está promocionando en esta feria de empleo?